Y tras dos años, la Semana Técnica del Colegio Marcial Acharán está de regreso a las actividades que irán desde el 18 hasta el 23 de septiembre buscan promover el emprendimiento de los estudiantes. La Semana Técnica del Colegio Marcial Acharán está de regreso. Esta serie de actividades busca promover y promocionar los trabajos que realizan los alumnos. Son 14 talleres como cocina, textil, electrónica, cosmetología que serán expuestos a la comunidad en el paseo peatonal el jueves 22 de septiembre. El objetivo es mostrar a la comunidad cómo nuestras y nuestros estudiantes desarrollan sus habilidades técnicas y de aquí ellas al terminar su quinto de secundaria ya salen con un certificado técnico y se pueden insertar al mercado laboral. Asimismo se realizarán charlas de emprendimiento a los estudiantes para que puedan forjarse en el mundo de los negocios. Todos aquellos que visiten esta feria podrán comprar los productos y apoyar de esta manera a los menores. Inclusive aquí el taller de textil va a presentar sus productos, electrónica va a presentar sus productos electrónicos, electricidad con los servicios a diferentes componentes eléctricos y así. Este calzado también es una especialidad muy importante en el cual los estudiantes aquí realizan sus calzados, sus balerinas, sus zapatillas y sus zapatos. Una de las tareas pendientes para que sea más eficiente este modelo educativo es sin duda la actualización de la currícula y la dotación de recursos. Nuestras autoridades regionales y nacionales pues mejoren la currícula de la educación técnica y hay algunos pasos que se está dando. Esperemos que en el transcurso de estos meses y el próximo año eso esté mejor y necesitamos la implementación de todos los talleres. Ya tenemos muchas máquinas que ya están pasando de moda, ya están muy antiguas, otras que con el esfuerzo de los padres de familia, con el aporte de ellos están comprando algunas máquinas. La semana técnica comienza este domingo 18 con la participación de la institución en el izamiento del pabellón nacional en la plaza de armas. El 22 se realizará una feria de exposición de productos hechos por los propios alumnos y culminará el viernes 23 de septiembre.